¡Vamos, Larry, el alumno! Y ahora vienen para que vean que los chistes de ustedes son excesivamente machistas, ¿eh? Y no todas las mujeres son... Y no se lo podrá pasar de largo a este gordo, viejo. No, no, no. No se iba a largar el flaco, te vas a tener la muerte del Capitán Garfio. Vas a morir como el Capitán Garfio, gordo, si te larga Tinelli. A ver, ¿sabés cómo murió el Capitán Garfio? ¡Rascándose un huele! ¿Dónde vas y la labura? ¡Son todos, Gorristi, hoy! ¡Vamos, viejo! ¡Poné las pibas! Tranquilícese, Gorristi. Bueno, vamos, métale, vamos, métale, arriba. Película, película, un clásico, un cabernet guardadito, un cabernet guardado en la bodega del humor. A ver. Primer acto. ¿Usted qué? Excelente, excelente. Primer acto en el cielo, San Pedro, San Luca, Jesús y San Agustino fumándonos a van. ¿San Agustino? San Agustino. Ni lo santo conozco. Fumando unos sabanitos que tal, bien. Che, ¿acás un cenicero? No, no hay. ¡Ah! Bueno, no importa. Listo, las cenizas. Perfecto. Segundo acto. ¿Sí? ¿Es bueno? Es espectacular. Es excelente. San Marcos, San Lucas y San Pedro con pipa. Hace fuego, pipa, pipa. Che, un cenicero. No hay cenicero. Bueno. Toc, 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 tiran. Tercer acto, lo mismo. San Pedro, San Luca, San Marcos, San Agustino. ¿Cuándo los pitillos? San Agustino. De nuevo. San Agustino. Pi, pi, pi. Che, un cenicero. No hay, no hay. Bueno, tic, 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 tic. ¿Es bueno? Espectacular. ¿Cómo se llama la película? Un clásico. Guarda. Marcelo, Marcelo, cuidado. Es una idiotez. A ver. ¿Cómo se llama la película? Ceniza del paraíso.